Y en este caso vamos a estar haciendo un poquito de análisis económico. Para ello está ya en el piso de Unirrio TV el contador Lucas Gil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. De nada, Noire. Tenemos un tema importante para tratar. El título por allí asusta un poco, Coyuntura económica y perspectiva de las pymes. Cuando hablamos de coyuntura económica hablamos de todos los factores que atraviesan la realidad. Claro, si uno quisiera unir un análisis de coyuntura con la palabra pymes, en primer lugar deberíamos saber quién tenemos por pymes. Son entidades empresarias que se caracterizan ya sea por un nivel de facturación que mantienen o por la cantidad de gente que emplean. Y para tirar un poquito de números y saber qué lugar ocupan en la matriz productiva nacional, las pymes hoy por hoy ocupan un 70% del empleo de la Argentina y el 90% de las empresas responden a esta estructura, es decir, son pymes. Un engranaje fundamental. Exacto. Entonces. Dicho esto, deberíamos tener en cuenta que toda acción, ya sea de política económica, política tributaria o demás, debería ser tendiente a cuidar este sector que tiene preponderancia tanto en el empleo como en la actividad y la matriz productiva del país. ¿Y cuál es la realidad? Debería, dijiste. Debería, sí. No, lo cierto es que hoy la Argentina presenta un contexto con un mercado interno un poco deprimido, una varela fundamental es el consumo que ha mermado en los últimos meses, producto de la pérdida de poder adquisitivo de la gente. La inflación ha avanzado y esto produce que la gente en definitiva gaste menos. Esto produce un círculo vicioso que, digamos, si la gente no consume, la empresa no produce. Si la empresa no produce y no vende, digamos, lo que se produce es el desempleo. Por eso es un círculo vicioso. Hoy por hoy, el contexto de la Argentina fomenta un poco, digamos, de cierta manera ese círculo vicioso y trae aparejado el aumento del desempleo y quiebras, por ejemplo, como hemos visto en la ciudad de Río Cuarto. Claro, a propósito de eso estaba por decir, justamente, y hoy hablábamos de eso, Marcelo lo abordaba en las noticias locales, este caso que, bueno, está candente porque en este momento están liquidando toda la mercadería que les queda. Son muchas las familias que quedan en la calle, en definitiva, empleados con muchísimos años de antigüedad y ocurre esto que vos decís, se desvirtúa ese círculo vicioso. Exacto. Por lo que hemos visto, ayer comenzó el proceso de liquidación de la firma Bugaña, un caso, digamos, resonante en los últimos días en la localidad, que es, bueno, es producto de este contexto que hablamos recién, ¿no?, con múltiples factores de la economía nacional, principalmente, como decimos recién, del consumo, la decisión de los precios transparentes hace poco, ¿no?, lo que ha mermado la compra de elementos que usaba la gente para consumir antes, como son las tarjetas de crédito. Ayer casualmente veía un informe donde las compras con tarjetas de crédito y débito ha mermado a causa de esto de que se elimina, por ejemplo, el régimen de la hora 12, ¿no?, de la gente que se acercaba y compraba con ese régimen, aprovechando las 12 cuotas sin interés. Lo cierto es que más allá de que se fundamente de que había una tasa de interés, un costo financiero implícito, la gente iba y compraba y sabía que las 12 cuotas eran del mismo monto. Hoy por hoy, las pymes están obligadas a cargarle un costo financiero y decir que las cuotas van a tener un costo financiero, lo cual la gente, al enterarse de eso, se retrae del uso de esa herramienta y produce una caída en las ventas. ¿Es incierto el futuro de este sector o se puede vislumbrar algo? Yo creo que, digamos, decir que es incierto, ¿no?, es traer un poco de caos, ¿no?, es decir, pero lo cierto es que hay muchas expectativas de cara ahora el mes que viene, recordemos que viene una época muy importante para el sector agropecuario, se viene la liquidación de la cosecha. ¿Qué se vislumbra con eso? Que a partir del dinero generado en el sector agropecuario se vuelquen inversiones en otros sectores, ¿sí? Eso es lo ideal, sería de pasar de ser una economía netamente agropecuaria a pasar a una economía que genere valor agregado, una economía industrial, ¿sí?, donde las pymes puedan fortalecerse a partir de la afluencia de capitales, ¿sí? Esperemos que, digamos, a partir de abril, que es cuando se produce la cosecha de la gruesa, que se le dice, con todos los capitales que ingresen, podamos reflotar y reactivar un poco. Lo necesario hoy por hoy es reactivar un poco lo que decíamos recién al principio, insisto con esto, pero es el consumo, ¿sí? Como motor de la economía, ¿en qué medida? En que, digamos, si no hay consumo, las pymes no venden, si las pymes no venden, no pueden emplear gente, si cae el empleo, vuelve a replicarse en una nueva caída del consumo, ¿sí? Entonces, digamos, por eso es todo el círculo vicioso, ¿sí? Son etapas que van siguiéndose y, en definitiva, producen lo que es un estancamiento de la economía. Bueno, esta lucha salarial que hoy por hoy están llevando adelante los docentes, ¿no? También, esta incertidumbre respecto a qué va a pasar, también favorece esto de retrotraer el consumo, porque la gente no se está animando a invertir ni a gastar ese pesito que tiene, porque no sabe qué va a estar pasando el mes que viene. Exacto, digamos, hoy por hoy, si tuviéramos que decir el caso más visible de representativo, lo vemos en los docentes, pero lo cierto es que todos los sectores están en una puja salarial, que en realidad tienen como objetivo recuperar el desfasaje que sufrieron en el 2016, digamos. Sabemos que el avance del nivel general de precios, de la inflación, fue muy alto en el 2016, entonces en esta oportunidad es luchar para recuperar ese desfasaje y recuperar el poder adquisitivo, digamos. La gente quiere recuperar el poder adquisitivo porque quiere consumir, no es que no quiera consumir la gente. En ese sentido, es también un factor que termina afectando a las empresas, digamos, porque del otro lado las empresas se encuentran con presiones tributarias, se encuentran con un mercado interno deprimido y a su vez con la expectativa de saber que van a tener que cumplir con mayores obligaciones salariales en el futuro. Con respecto a la cuestión tributaria, que también es un factor muy importante hoy por hoy en las pymes, tenemos la nueva ley PYME que se ha sancionado, si no recuerdo mal, en octubre del 2016, que, digamos, para decirlo rápidamente, se divide en dos apartados importantes. Uno, donde quiere traer un alivio a esa presión tributaria, a esa presión fiscal, pero, digamos, que terminan siendo medidas de corto plazo, porque, por ejemplo, el diferimiento del pago del IVA trimestral a 90 días es una cuestión financiera, pero no una cuestión de ley tributaria. El importe va a ser el mismo y se va a tener que pagar. Lo único que te dicen es que lo pagás en mayor cantidad de tiempo, pero la obligación se devenga igual, se genera igual, y es una obligación que más tarde o más temprano la PYME debe afrontar. Lo que sí se está charlando hoy, ojalá se concrete y se llegue a una reforma que esperan todas, todas las empresas del sector productivo, es esto de la reforma a nivel tributario de las leyes que determinan la determinación de los tributos. Se habla por ahí de armar un código tributario, eso sería algo muy beneficioso para las PYME, porque hoy por hoy, digamos, a nivel relativo y a nivel porcentual, es la misma presión tanto para una gran empresa, como para una PYME pequeña local, que hoy produce y vende en un mercado mucho más pequeño que una multinacional. Y no tienden la misma espalda para soportarlo. Una multinacional puede soportar esa presión de otra manera, a la que la soporta una PYME que por ahí vive más el día a día. Lo que vos decías recién, Lucas, ¿no? Debemos proteger este espacio que es en definitiva fundamental para la economía del país. Este espacio en el que estamos hablando de economía, de lo que está ocurriendo hoy en nuestra región, va a ser habitual en el Pantalla Libre. Todos los miércoles vamos a invitar, ojalá te tengamos de nuevo, Lucas, porque la verdad que nos interesa muchísimo todo lo que tenés para contarnos. Así que, bueno, hoy lo estamos iniciando y vamos a tratar muchos temas tan interesantes como este a lo largo de todo el año. Así que gracias por este primer encuentro. Bueno, gracias, Noelia. Muy amable.